Presencia de la policía se veía anoche en el barrio Oro Negro, segunda etapa, en donde minutos antes habrían llegado dos hombres armados hasta la vivienda del expresidente del sector, el líder Campo Elías Vargas, y lo amenazaron de muerte. La comunidad alertó a la autoridad de policía, quien de inmediato acudió a atender la situación en la que ahora se ve comprometida la vida de este líder social. Por varias horas permanecieron en el lugar realizando preguntas y relacionando el tema para iniciar la investigación. A esta hora se le presta protección y vigilancia a Campo Elías Vargas, quien hasta hace algún tiempo fue el presidente del barrio Oro Negro, segunda etapa.